Hola peluches, ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, Señor Peluche TV. Ya sabemos que acabaron las grabaciones de Tierra Brava, ¿No? Esto fue previo a Navidad, acabaron las grabaciones, están pronto ya a culminar la reality. Y lo que te vamos a contar desde aquí de Señor Peluche TV sería una bomba. Porque Shirley Yarica no se ha quedado con los brazos cruzados, y es que tendría una propuesta bien grande para poder ingresar a un nuevo reality. En Chile, Canal 13. Y vamos a ver pues de qué reality se trataría. Vamos a escuchar un comercial, donde Canal 13 afirma que será un nuevo reality, que no será aún todavía la temporada 2 de Tierra Brava. Lo de Tierra Brava temporada 2 se lo contaré también, pero en otro video, porque algunos peruanos ingresarían a esta reality, según mis informantes. Pero lo que me acaban de decir hace poco, es que Shirley Yarica estaría listando maletas, pero para ir a Chile. Ya no se grabaría en Perú, sino se grabaría en Chile. Ha quedado muy bien con toda la producción de seguro, y la veremos nuevamente, creo yo, participar en otro reality chileno. Vamos a ver de inmediato. La propuesta de Canal 13, ¿no?, en una página de Instagram que nadie conoce, y que nosotros te vamos a mostrar de inmediato. Estamos en Comercial, Comercial 13, y vamos a ver de inmediato la promoción que, pues, han emitido. ¡Vamos! Tu marca se ve mejor en Tierra Brava, el reality líder de la televisión chilena, con los derechos comerciales más innovadores del mercado. Ok, vamos. Canal 13 presenta... Generaciones Cruzadas ¿Qué hace que un reality sea un buen reality? ¡Bien, Mendoza! Álvaro Confirmado, nuevo reality. Pronto por el 13. El canal de los realities. Ok, confirmado, nuevo reality. Pronto por el 13. El canal de los realities. Increíble, un nuevo reality. No, es Tierra Brava 2 todavía, ¿no? Porque sí, sí o sí va a salir, pues, al aire también. Pero, se confirmó ya, por intermedio de esa promoción, de un nuevo reality, donde la patrona puede ser partícipe. Creemos nosotros de que está ahí, está ahí, está ahí para poder ingresar, ¿no? Yo sé que ella no va a querer comentar nada, no va a querer decirnos nada todavía, pero, la patrona, Shirley Yarica, según también lo que me han informado, espero preguntarle, a ver qué me dice, si es que me cuenta algo también, porque Shirley Yarica es muy reservada con sus cosas, y creo que es mejor, ¿no? Porque hay gente, obviamente, que siempre le tira la mala. Pero no estaría sola en este reality, ¿ah? Porque la Chama Mendes también tendría la propuesta para ingresar a este gran reality chileno. Son dos competidoras que ha caído bien, tanto el público chileno, no sé si la Chama, el público peruano, también tiene sus fanáticos, pero creo que más en Chile, ¿no? Y Shirley Yarica tiene un fandom tremendo aquí, ¿no? Para llegar a una gran etapa, pues, en este reality tierra rara donde nadie daba ni un sol. Si hablamos por allá, ni un peso, ni un dólar daban por Shirley Yarica. Y se mantiene. Ahorita está disfrutando de la familia, está disfrutando de su princesa mientras se encuentra de vacaciones, porque estaría viajando para poder integrarse a este nuevo reality. Esperemos que sea así. Esperemos que no me hayan estafado mis informantes, que no, no. Yo soy, estoy muy seguro de las personas que puedan decirme algún tratito por ahí. Pero, de repente, puedo conversar con Shirley Yarica, preguntarle también si esto es verdad, si esto es mentira, si simplemente son, pues, burbujitas que siempre lanzan por ahí, ¿no? Para atraer gente, pero Shirley Yarica participaría en un nuevo reality en el canal 13. Un reality que, como lo fue Tierra Brava, increíble, con un rating muy alto, sobrepasando varios canales. Y sería, y se está convirtiendo ya en el canal de los realities en Chile, ¿no? Trascendiendo fronteras, porque no solamente en Chile ven, sino en diferentes lugares de Sudamérica. Tienen a Colombia, tienen también a Venezuela, también desde Perú, también, que están viendo por Chile Yarica, por supuesto. Desde España también me dijeron, y desde Europa, si no me equivoco. Si es que me informan, por favor. Desde Europa también, sí, desde Europa también. Así que tenemos, pues, para hablar de aquí hasta un par de meses más de Solidarica y sus participaciones en los realities. Yo sé que no he subido mucho contenido de Tierra Brava. Por muchas razones, estaba más subiendo contenido de Desafío de la Fama. Me fui un momento de, de ya no seguir el reality, y preferí no hacerlo, porque ya no había seguido el reality. Pero, ahora sí, una promesa con mano levantada, mano derecha. Mano levantada, vamos a pasar todo el contenido, reaccionar, y quizás por ahí pedir los permisos para poder reaccionar, ¿no? Y que no me caiga un copyright, porque a veces los canales son así. Tierra Brava acabará muy pronto, la participación de Solidarica también, y le extenderían un contrato, o un nuevo contrato, mejor dicho, para este nuevo reality. Solidarica estaría en Chile muy pronto. La Chama Méndez también ingresaría a este reality. También hay propuestas de, si es que se abre una temporada de Gran Hermano Chile, podría también ingresar la Chama Méndez, ¿no? Bueno, Shirley y Arica, solamente tenemos conocimiento de que ingresaría a este reality. Estaba la propuesta ahí, ¿no? En el aire de la Casa de los Famosos, pero no, no se pudo, ¿no? Ya están completos, si no me equivoco, los concursantes. Y, pero, esperemos que pueda seguir en ese tipo de reality que, sinceramente, nos agrada, ¿no? La participación de ella, para los fanáticos también, porque son muy activos. Estaba compartiendo y haciendo tendencia. Me informaron que fue tendencia a Shirley y Arica el día de ayer en Chile. Quiero que me confirmen, por favor, todos los fans a través de este video, en los comentarios, para poder, obviamente, alegrarme también por lo que están haciendo todos los fanáticos, ¿no? A favor de la patrona Shirley y Arica. Así que, esperaremos, esperaremos que muy pronto, pues, Shirley y Arica pueda participar en un nuevo reality. Tiene todo el apoyo desde aquí, y seguiremos comentando, obviamente, de la patrona Shirley y Arica. Gracias a todos los fans, gracias a todos ustedes por ver mi canal. Suscríbete si aún no lo has hecho. Vamos, dale like, activa la campanita, para que te pueda llegar más contenido como este. Me despido, y te digo, bye, bye, pluchos.